Nos encontramos ante una rehabilitación que pone no solamente el valor histórico y cultural, sino una zona que necesitaba y que necesita un impulso para un desarrollo económico y social. Es una rehabilitación que se ha hecho con fondos REA, que más de 4.100.000 euros ya invertidos y todavía tenemos que invertir más. Hay que agradecer la colaboración del Gobierno con estas inversiones. Tenemos una rehabilitación con unos elementos sostenibles. Se han utilizado elementos de piedra y de madera de roble de otros edificios colindantes. También se ha puesto energía de bajo consumo con sistemas LED, sistemas de aerotermia, todo para conseguir un entorno sostenible y amable con el medio ambiente. También con el compromiso que tiene el Gobierno con la flexibilidad, se ha tenido muy en cuenta que todos los elementos estén contemplando la flexibilidad universal para que personas con diferentes discapacidades puedan disfrutar también de este entorno. Y, por último, decir que el objetivo que se busca, además de, como he comentado, el tema de recuperar el patrimonio cultural y urbanístico y patrimonial de este valle, del Valle de Arce, además de impulsar lo que es el desarrollo económico-social de la zona y favorecer el tema del financiamiento de la gente en el territorio, luchar así con el tema de la despoblación y buscarles un entorno de vida, de calidad y de sostenibilidad. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.